Ya han pasado cerca de 20 meses desde que la creciente súbita del río Penderisco derribó el puente sobre este río que permite el acceso a la vereda al volcán, el mismo tiempo en el que al parecer han soportado el abandono, las promesas incumplidas y las dificultades de no tener un acceso seguro a su vereda los habitantes del sector. Temporas de invierno como la que hemos estado viviendo, se nota más la calamidad que estamos sufriendo. Cuando sucedió esto el 14 de noviembre del 2020, el gobernador nos prometió un puente militar, que va a un plazo aproximado de dos meses. Ya van 20 meses y la solución no se ha dado. El alcalde y con el secretario de infraestructura vamos a buscar la posibilidad a lo mejor de un puente militar que pueda ser en un mes o en un mes y medio. El puente que piensan hacer en la vereda de la Magdalena sería para que nos comunicáramos esta vereda con esa vereda. Pero no tuve en cuenta que adicional a eso habría que ser otro puente que es el que pasa por la Magdalena, que es de la quebrada de la Magdalena. Esa quebrada requeriría ser un puente. Aparte del puente estructural que piensa el hacer, tendría que ser otro para podernos comunicar a esta vereda. Y adicional a eso, comprar predios y hacer una carretera que nos comunique con dicho puente. Entonces mirar que el costo sería mucho mayor de comunicarnos con la Magdalena que hacernos el puente militar como se había hablado acá. Un puente militar, la construcción de un puente nuevo en otro lugar y una vía que comunique con la Magdalena son las posibles soluciones que se expresan para la comunidad, cada una más lejana que la anterior y el problema del día a día presente. La dificultad es mucha, sobre todo para salir los enfermos, para sacar los cultivos, los niños que tienen que salir a estudiar y obviamente todos los que salimos a trabajar o a comprar víveres o alguna cosa. Han habido unas crecientes muy grandes y eso ha afectado mucho, a la gente le da miedo pasar. Otra cosa es, pues nosotros hemos, como comunidad hemos hecho gestión hablando con el alcalde. No se trata de cosas bonitas, se trata de soluciones para las veredas, soluciones viables, soluciones que, valga la redundancia, solucionen el problema que se está presentando. Con ellos nos hemos sentado en dos, tres ocasiones, tratando de mediar entre ellos y la gobernación departamental porque entendemos que en anteriores administraciones se había adquirido un compromiso y se había dicho que había unos recursos o si habían hecho unas sesiones. Ya tuve un primer diálogo con el señor gobernador en el cual le socialicé la necesidad de la comunidad, uno, de la intervención por parte de la gobernación o administración municipal. Estuvimos gestionando, tratando de gestionar un puente militar. La respuesta que hay es que solamente hay dos puentes militares, pero que los tienen es exclusivamente para cualquier situación grave a nivel país. Esperamos sea escuchada la comunidad y en el mediano plazo solucionado sus problemas y no tener que seguir poniéndose en riesgo por el olvido estatal.